Tal vez, tal vez, la vida no es como tú la soñabas, tal vez, el mundo no es como lo esperabas, y tal vez, tal vez, tal vez, te dan más palo a las cosas que al tiempo que se acaba, tal vez, tal vez, se te olvidó que la vida es corta y no se compra con nada, tal vez, se te olvidó vivir, tal vez, te has olvidado de ti y del motivo por el que estás aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!